Y les propongo ahora que viajemos directo a Berlín, Alemania, al encuentro de Juliana González, nuestra querida compañera de la DW, que nos va a estar contando cómo se vivió todo este fin de semana, a poquitos kilómetros de distancia, la crisis de Rusia. Hola Darío, te saludo con mucho gusto. Muchos interrogantes plantean la insurrección de Prigochin, líder de las milicias rusas de Wagner, contra el gobierno de Vladimir Putin, así como el fin de la misma pocas horas después, sin que hubiera una confrontación armada entre el ejército regular ruso y este ejército privado. La única claridad es que esta especie de aparato de lucha de dos cabezas puso en jaque el sistema que lo creó. No es claro quién haya ganado con esta revuelta, pero perdedores sí hay. Por un lado, las fuerzas de inteligencia rusa que no consiguieron enterarse de esta movida, como sí parece fue el caso de las fuerzas estadounidenses, según reportes de medios. El otro perdedor es sin duda la imagen de Vladimir Putin, que pasó de ser ese hombre fuerte, nacionalista y decidido, a ofrecer tras su discurso una imagen vacilante de un alguien al que se le resquebraja su promesa de estabilidad. Una imagen que también comparten los gobiernos de Estados Unidos, Europa y otros miembros del G7, que si bien son reticentes a hacer cualquier comentario, han observado de cerca la evolución. Pero comentarios se ha dado, por ejemplo, Antony Blinken, unas declaraciones que arrujan luz sobre lo que está sobre la mesa para los líderes, la visibilidad de grietas en Rusia que antes no existían. Las conversaciones entre los mandatarios de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido están a la orden del día, pero sin referirse a lo sucedido, los socios se han reafirmado su apoyo inquebrantable a Ucrania. Y en materia militar vemos otras movidas, y es que tenemos, por ejemplo, que Alemania se ha comprometido a reforzar con 4.000 militares la base de la OTAN en Lituania. ¿Y por qué Lituania, Darío? Porque este país comparte frontera tanto con Bielorrusia, aliado de Moscú, y al parecer el mediador que consiguió apaciguar los ímpetus de Prigodín, y también tiene frontera con el enclave ruso de Kaliningrado. Así que la narrativa que prevalece, sobre todo ante la incertidumbre de estos tiempos, es la de sellar cualquier potencial vacío de seguridad para los miembros de la OTAN. Y con esta información, Darío, me despido de ti y de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín, y seguiremos muy de cerca esta situación para comentarla con ustedes. ¡Gracias!